qué tal amigos en esta ocasión les vamos a enseñar cómo checar o revisar un motor tengo este medidor y usualmente lo que tienen que hacer es usarlo en esta sección para checar la continuidad si los tocan los dos va a hacer este sonido así que prácticamente lo que tienen que hacer con la corriente apagada vamos a revisar el motor este es el cable estos cables de aquí el negro rojo y azul van directo al motor de abajo así que una manera de checarlo o revisarlo es poniendo las puntillas del medidor en la parte de abajo y si vas con el 1 y 2 debe de hacer ese sonido si no lo hace es que algo ya está fallando ahí 1 y 3 tampoco lo hace si vas 2 y 3 si lo hace así que tenemos un problema ahí abajo y la mejor manera va a ser revisar en donde se hace la conexión y revisar si de aquí pudiera ser que el cable está cortado en algún lugar vamos a ir para allá abajo primero pues bien aquí estamos en la parte de abajo ya quite la tapa es un es un tornillo de 3 octavos entonces llegamos a la conclusión de qué lamentablemente es el motor podemos notar aquí vamos a tener que cambiar el motor ok voy a hacer la función este y este no hace nada tampoco pero este y este si funciona así que cuando hacen eso que algunos funcionan y otros no que no tienen continuidad pues lamentablemente es el motor así que vamos a tener que cambiar el motor y ya una vez puesto el motor pues vamos a volverlo a checar o a revisar así que nos vemos en un rato ok ahora vamos a revisar miren 1 y 2 y 1 y 2 y 2 y 3 y listo miren miren ahí está así es como se revisa ok ya cambiamos el motor se pueden notar ahí abajo es uno diferente y les voy a volver a enseñar aquí arriba como cómo está la situación acuérdense que tienen que poner eso en continuidad tiene que hacer este sonido y ahora vamos a aquí abajo, del 1 al 2, en la parte de abajo, al 2, del 1 al 3, y del 2 al 3, y así es como se puede checar un motor. Ahora bien, si usan este medidor y lo ponen a tierra, en la parte de allá, de tierra, aquí, y luego lo pueden ir chequeando, revisando, del 1, 2 y el 3, y si hace ese mismo sonido, quiere decir que entonces el motor también se echó a perder, y por ende pues hay que cambiarlo. Bueno, esto sería todo por esta ocasión, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues saben, son bienvenidos, así que en otra ocasión quizás se les voy a enseñar cómo revisar un contacto, o cualquier otra cosa, no sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí, de modo de que se la pueda contestar, pues yo voy a hacer lo posible, y así pues nos ayudamos y nos enseñamos unos a otros a trabajar estos sistemas de riego. Bueno, hasta la próxima.